Yo quiero saber si van a incrementar las deportaciones con el presidente Trump aquí en Chicago. ¿Él puede hacer algo para que estas deportaciones incrementen? Bueno, obviamente eso está pasando, pero la pregunta más importante es por qué eso está pasando, ¿verdad? Sabemos que las deportaciones están subiendo, pero ¿por qué? Déjame explicar. El presidente de los Estados Unidos es el gerente de ICE, de la FBI, esos departamentos en el gobierno federal. Entonces, él está diciendo, Trump está diciendo a esos departamentos, yo quiero que ustedes buscan gente que son indocumentados aquí en los Estados Unidos y especialmente en ciertos lugares adentro de los Estados Unidos. Sabemos aquí en Chicago que Trump está poniendo su atención en nuestra ciudad. El presidente Trump está diciendo a ICE que él quiere que ICE busque más gente aquí en Chicago y en los suburbios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una ciudad santuario y él está enojado por eso. Entonces, él está enfocando en nuestra comunidad aquí en Chicago y en los suburbios. No hay nada que podemos hacer. Lo que podemos hacer es entender sus derechos que estamos hablando antes y en unos minutos en este programa. Así es. Entonces, por eso es que es importante que nosotros también nos pongamos, pues bueno, de acuerdo que vayamos a ver a un abogado. Precisamente, Jack Epstein, en las oficinas del abogado Jack Epstein, usted puede encontrar toda esta información. Hay que estar bien informados, que no nos agarren ahora sí que de bajada, como dicen, ¿verdad?